Aprovecho para decirle a los que están en las organizaciones que se dedican a la delincuencia, he estado viendo que reparten despensas, eso no, ayuda, ayuda el que dejen sus balambronadas, ayuda el que le tengan amor al prójimo, ayuda el que no le hagan daño a nadie, ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando, ayuda que piensen en sus familias, sobre todo en sus madres, y decirle a la gente que nosotros vamos a seguir apoyando, vamos a seguir apoyando, para que no les falte nada, y también a los que están en malos pasos, decirles que ellos también, ellos también, sobre todo los que no han cometido delitos graves, que no den el paso, y que más adelante, luego que pasemos de esta situación difícil, les vamos a dar opciones, opciones alternativas, para que se puedan reincorporar a la vida pública y ser gente de bien, que estén de nuevo con sus familias, que sean felices, que tengan trabajo, que no se vean obligados a hacer daño a nadie, vamos por parte, porque estamos atendiendo el coronavirus, pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios, entonces que no vengan ahora a decir, estamos entregando despensas, no, mejor, bájenle, bájenle, y piensen. Lo que mencionaba de las despensas, usted tiene información de que vengan del crimen organizado. Sí, sí, en varias partes. ¿Ha pensado en emprender alguna acción que tenga que ver con cuestión de seguridad, o solamente hay llamados que ha hecho? No, es algo que se da, no se puede evitar.